El informativo que antes, siempre se me olvida, el informativo que antes se dedicaba a contar las miserias de Telecinco y ahora cuenta las miserias de todos en general. Aunque lo hacemos buscando la objetividad. Pero probablemente lo que nos encontremos sea una hostia. Bien, la primera noticia de hoy nos habla de Cuatro. Así es, porque en Cuatro, la cadena que te enseña a vivir, tienen un programa casi tan imbatible como el cine de videoclub. Se trata de Callejeros, el multipremiado... ¿Cuándo corren? ¿Eres rapero ahora? Sí, bueno. En el multipremiado formato decíamos que incluso con reposiciones y una versión algo distinta a la original, sigue arrojando excelentes datos de audiencia. Grandes datos para las reposiciones de Callejeros, Viajeros, 9 con 2 y 13 con 1. ¿Callejeros, Viajeros? Sí, es que Callejeros funciona tan bien que ya les hacen hacer de todo. Sí, ahora los Callejeros son un poco como Teo. ¿Como Teo? Como Teo. ¿Te acuerdas de Teo? Teo va al zoo, Teo va a la compra, pero los de Callejeros igual ya. Ah, bueno, pero supongo que aparte del nombre, en esta nueva versión de Callejeros cambiarán otras cosas. El paisaje. ¿Eh? El paisaje. Y bueno, y algo más. Pero hay algo que no cambia en ninguna de las muchas versiones de Callejeros. ¿El qué? Pues que en todas ellas aparecerá el testimonio de un tío al que las drogas le han destrozado la vida. Tenemos las pruebas. Estamos en Las Chabolillas, un poblado de las afueras de Madrid, donde se concentra el mayor tráfico de drogas de la capital. Buenos días. Es no de los de Callejeros, ¿no? Mira, ¿queréis saber lo que me ha destrozado a mí la vida? Esto. Estamos en la terminal 4 de Barajas, donde se concentra el mayor tráfico aéreo de todo el país. Buenos días. Hola, buenos días. Es que son los de Callejeros, ¿no? Sí. Mira, ¿queréis saber lo que me ha destrozado a mí la vida? Dime. Esto. Bueno, vale, pero... Esto. Estamos en el bar Terraza Casa Bodegas, donde se encuentra el mayor tráfico de gente. Bienvenido. Buenos días. Mira, ¿sabéis lo que me ha estropeado a mí la vida? ¿Qué? Esto. Bueno, ya, pero yo en realidad lo que... ¡La droga! Estamos en el desierto de Las Bárdenas, en Navarra. Aquí se concentra el mayor tráfico de ovnis de la península. Hola, buenos días. Venga. Adiós, suerte. Es completamente verdad. ¿Qué manía tienen los testimonios de Callejeros de enseñar la droga? Es que es ver una cámara de Callejeros y empezar a sacar toda la droga que tienen escondida. Siempre así. No lo pueden evitar. Yo no sé qué tienen esas cámaras que si tú llevas droga escondida tienes que enseñarla. Creo que la policía se está planteando sustituir a los perros Callejeros por cámaras de Callejeros. Bien, y continuamos el informativo de hoy con... Con la sección estrella del programa. No controles. Sí, ha llegado la hora de El Porrazo a Telecinco. El Porrazo a Telecinco. Hoy El Porrazo a Telecinco es el siguiente. Risto hará la cumbre del G20 en Telecinco. Y es que ese parece ser el título escogido para su programa. Ajá, ajá, ajá. Ajá. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Te parece poco malo que Risto vaya a tener un programa? Bueno, sí. Al parecer una de las intenciones de Evaristo es someter a gente de la política a las mismas críticas que empleaba con los concursantes de Operación Triunfo. Es decir, se convertirá en Robin Hood. Se convertirá en un Robin Hood porque se enfrentará a los poderosos. No, porque como la cosa le salga mal, te tendrá que ir a vivir a un bosque, seguramente. Y es que no es lo mismo hablar con triunfitos dispuestos a dejarse llamar perro judío con tal de grabar un disco que tratar como una mierda a gente de un cierto nivel. De hecho, tenemos las primeras imágenes del programa piloto y están surgiendo algunos problemas. Bienvenidos a G20, un programa en el que salgo yo. Y otro tío. Oye, el otro tío es Javier Ruiz Pérez, exministro de Economía, Industria y Obras Públicas. Buenas noches tú. Sí, muy buenas noches. Entonces, antes que nada, corta, 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 el rollo que me rayo, corta, corta. A ver, el tema, la crisis, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué de qué? ¿La crisis? Quiero decir la crisis. ¿La crisis así en general o quiere que ahondemos en algún aspecto concreto? La crisis, la crisis. ¿Qué pasa? ¿Te tengo que hacer un mapa o qué? Ahí fuera no van a ser tan generosos contigo, chaval. Ahí fuera no hay segundas, ¿o por qué? ¿Qué dice ahí fuera? Le recuerdo que yo soy ministro de Industria. Y yo de pequeño tenía un perro y le atropellé a un cabrón. ¿Qué pasa? Mira, te voy a decir lo que pienso de ti. Aunque si por mí fuera ni me dignaría a mirarte. Que te calles ya. O sea, hay cosas inexplicables en este mundo. Porque el universo se expande, porque las células se dividen dando origen a la vida. Pero sin duda el misterio más insondable de todos es como un tío tan inepto como tú ha llegado a ser ministro de algo. Es más, estar nominado. ¿Pero cómo nominado? ¿Pero vamos a ver nominado? ¿Pero cómo nominado? ¿Pero cómo nominado? ¿Pero cómo nominado? Bueno, y hasta aquí G20 con Risto Mejide y este de aquí. Esto es indignante. Esto es indignante. Tiki, 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 tiki. Esto es indignante. Tiki, 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 tiki. Y seguimos en Sé lo que hicisteis y el informativo que está pasando. Adelante, compañeros. ¡Nyan, nyan, nyan, nyan! ¡Que te como! ¡Nyan, nyan, nyan! Ya estamos aquí otra vez y la última noticia de hoy nos habla de animales. ¡Eh! De los periodistas del corazón hablo yo. Muy gracioso, no, pero no me estoy refiriendo a esos animales. Me refiero a otros, otro tipo de animales, reptiles, asesinos y sin cerebro. De los periodistas del corazón hablo yo. Bueno, déjalo. Me estoy refiriendo a un cocodrilo. Y es que la película sobre el lagarto gigante que ayer emitió Antena 3 fue líder de audiencia ante rivales tan fuertes como Los Misterios de Laura o CSI. Por eso el titular de esta mañana estaba servido en bandeja. ¿Ves? Cocodrilo muerde a Los Misterios de Laura y se come a CSI. Como es un cocodrilo, pues por eso muerde y se come. Ya, 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 ya. Ya, pues. ¿Qué? Estaba pensando... ¿De quién? No, no lo voy a decir. ¿Dilo qué? No, no lo voy a decir. Dilo, va, ¿qué? Es que es una... ¡Dilo ya! ¡Venga! Que quiere decir que estaba pensando que si cuando una película sobre un cocodrilo es líder de audiencia, el titular es cocodrilo muerde a sus rivales, espero que nunca sea líder de audiencia a la peli porno del plus. ¿Sabes? Porque entonces será a sus rivales. Ha quedado bastante claro. Bien, el hecho es que, una vez más, las películas de videoclub, consideradas un género menor, demuestran ser imbatibles incluso en el prime time. En Telecinco, dolidos por la derrota de su CSI frente a un film de serie B, intentan descubrir cuál es la fórmula del éxito. Y para eso han mandado a un directivo de nuevo al videoclub. ¡Oh, banana, banana, show! ¡Oh, show! ¡Oh, banana, hombre! Pero si es el señor de Telecinco, ¿cómo está? Mal. ¿Qué suena? Esto, la banda sonora de Banana Show. Batespencher, un clásico. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo lo hace? ¿Eh? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo lo hace? ¿Qué? No, a cocodrilo. ¿Cómo lo hace? ¿Cocodrilo? 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 Un 20%, la mierda más gorda que he visto yo en toda mi vida y gana CSI. ¿Cocodrilo? No se precipite que esto es cocodrilo. Vamos, esto es un clásico del Videoblub. Estamos hablando de un cocodrilo gigante, no, gigante, que además se mueve. Hombre, no, ese es el quid de la cuestión. ¿Usted ha ido a un zoo alguna vez? Muchas veces. Muchas veces. ¿Ha visto moverse a un cocodrilo alguna vez? No, la verdad es que se me ha caído. ¡Equilicuá! ¡Equilicuá! Es una película que te permite ver a un cocodrilo gigante que además se mueve. Esto lo supera todo. Pero usted no se enfade porque el que tiene que estar empalado es otro. Otro personaje. ¿Por qué? Pues porque David Mejoro es cliente. Siempre se lleva la película y fíjate, para una queda un 20 en la audiencia, no se la queda. Tiene que estar, míralo, ahí está. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Eh? ¿Yo que te quiero hasta la sanchita peleona? Ya, ya. ¡Es que no es justo! Bueno, hombre, no te pongan así. Toma, te regalo pirañas dos, hombre. No te pongan así. Mira, es que... Y hasta aquí ha llegado por hoy. ¿Qué está pasando? El informativo que tengo que despedir yo solo porque mi amigo el presumidito tiene que ir a peinarse. Miripollas. Para su sección... Eh, hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!